El uso del transporte público, de que la gente vaya segura a Teror, que puede entrar y salir de Teror en cualquier momento, con una efectividad mucho más rápida utilizando el transporte público. Desde la avenida del Cabildo, en el municipio de Teror, saldrán Lacobas con destino a Santelmo, Tamaraceite, Arucas, Firgas, Moya, Guía y Galdar. Desde el barrio de Los Llanos saldrán a San Mateo, Santa Brígida, Telde y Valsequillo. Y desde el Solar del Castaño, también en Los Llanos, saldrá a línea con dirección Valle Seco.